Todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? Experimentarán un amor no deseado debido a la codicia de Zemal y Asiye el uno por el otro. ¿Asiye amará a Mair? ¿Nergis asustará a Asiye en su carta? ¿Podrán Edretan me expulsar a Asiye y Mair de la mansión? Todo y más estará contigo en nuestro vídeo pronto. El emocionante segundo tráiler de nuestra serie ha sido lanzado. En el nuevo episodio de nuestra serie, dos amores no deseados estarán con nosotros debido a la ambición mutua de Zemal y Asiye. Mair no se dará cuenta de lo que está pasando y tratará de ganarse el corazón de Asiye siendo feliz por la cercanía de Asiye con él. Asiye, por otro lado, habrá aprendido el amor de Mair por sí misma a partir del nuevo episodio. Pero desafortunadamente, a Asiye no le gustará Mair y seguirá dando pasos en falso porque Zemal siempre está en su mente. Mientras Edretan continúa con sus amenazas todo el tiempo que quiera, también intentará que Asiye y Mair abandonen la mansión. Pero no podrá evitar lo que hará Mair. Por lo tanto, continuarán su vida en Conak. Aunque Energis asustó a Asiye en la carta que escribió, el resultado nunca será como Asiye temía. No olvides escribir tus pensamientos sobre lo que sucederá en el nuevo episodio en los comentarios. En el nuevo episodio de nuestra serie, la SRA Nedret nunca dejará que Zemal y Asiye se reúnan, e incluso se acercará más a Mair para que la verdad salga a la luz en este proceso y la dama Nedret traerá su fin. Zemal creerá que Asiye está realmente enamorada de Mair. Aunque su corazón no cree, las imágenes que ve con sus ojos harán que renuncie gradualmente a Asiye, y Mair, quien es utilizado en este proceso y constantemente traicionado, será muy feliz. Debido a que Asiye se acercará más a Mair que antes, tomará su mano, la abrazará y se la derramará. Al ver esto, Zemal no podrá controlar sus nervios. Mair creerá que pasará buenos días con Asiye, pero la verdad saldrá a la luz muy pronto y entonces nos estarán esperando grandes escenas de venganza. Digamos que Zemal y Asiye han renunciado a huir. Zemal comenzará a enfadarse mucho. Zemal y Asiye seguirán intentando ponerse celosos el uno al otro. Esto nos hará enojar mucho. Zemal intentará reconciliarse con Helene. Asiye, por otro lado, estará más cerca de Mair que nunca. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el trailer. Zemal le dice a Asiye, ahora vas a entrar, les estás diciendo a todos uno por uno. Nedret agarra a Nergis por el brazo y lo lanza. Nergis dice, y ahora le voy a contar a mi padre cómo nos amenazó y todo lo que pasó. Luego, en la mesa de la cena, Zemal besa a Helene en público. Todos están muy sorprendidos y se miran. Zemal habla con Asiye mutuamente. Le dijo a Zemal Asiye, estaba a punto de salvarme la vida en un momento de entusiasmo, ni siquiera estás en mi campo de interés. Asiye, por otro lado, le dice a Zemal, es eso así con un momento de entusiasmo. Entonces Asiye cae al vacío, queda sola y se encuentra sobre los hombros de Mair. Mair dice, Asiye creyó en mí, confió en mí, se refugió. Entonces el rebelde se dice a sí mismo, eres un estúpido, un estúpido. Luego, Asiye Zemal besa a Helene y toma la mano de Mair en público para ponerse celosos, y todos se sorprenden y Zemal se levanta y se va. Mientras tanto, Nargis desaparece. Asiye busca a Nargis por todas partes en casa y no puede encontrarlo. Asiye encuentra la carta para mi madre en la mesa de la habitación, abre la carta y la lee. En la carta, ella dice por favor no me lo impidan, no podrán hacerlo de todos modos, mientras leen estas líneas, ya habré ido a mi jaula y Asiye llora y está devastada por lo que lee. Gulsum, que estaba molesta por lo que escuchó, apareció ante Asiye. Tras ello, nos espera una gran rivalidad entre Gulsum y Asiye. Asiye tendrá que tomar una decisión muy difícil. Cuando Mair se entera de todo, Asiye vivirá en un espacio reducido por un tiempo, preocupado por lo que les espera. Mientras cuestionaba su inestable relación con Zemal Helene, se vio obligado a seguir rebelándose contra su vida a causa de sus errores. La relación entre Helene y Zemal nunca mejorará. Porque parece que a Zemal nunca le gustó Helene. Si ama tanto a Zemal Asiye, nos preguntamos si es solo para ganar más dinero o si hay otras cosas. Nos viene a la mente la pregunta de por qué los dejó, no. ¿Crees que hay otra razón por la que se fue? Fue tan simple dejar a Asiye y sus hijos. Puedes decirme qué piensas sobre este tema en la sección de comentarios, a ver quién tiene la misma opinión. En primer lugar, los que dicen, Asiye, perdona a Zemal y volverán a estar juntos, presiona el botón me gusta a continuación y comenta sobre nuestra pareja y mostremos nuestro número juntos. Las sorpresas comienzan ahora en la serie El Juego de Mi Destino. ¿Por qué la reacción de la audiencia al escenario ahora hará que los eventos progresen de manera muy diferente? Dado que Zemal se mostró bien y Asiye estaba persiguiendo a Zemal, nuestro escenario ahora procederá de manera un poco diferente. Jamal pagará por lo que ha hecho. El acercamiento entre Asiye y Mahir comenzará en poco tiempo. De hecho, la mayor sorpresa serán los celos de Asiye por Mahir. Zemal, en cambio, querrá morirse de amor. La mayor sorpresa que nos espera es que la historia de Asiye estará ante nosotros en poco tiempo. Veremos por lo que pasó Asiye durante siete años después de que Zemal la abandonara, cómo cuidó a sus hijos y por lo que pasó. Viviremos momentos donde estaremos muy emotivos en estas escenas. Veremos qué tan duro lucha Asiye. Cuando veamos estas escenas, nuestro enojo hacia Zemal aumentará aún más. Veremos escenas donde Mahir será feliz ahora. Sembrar semillas de amor entre Mahir y Asiye y presenciar estos momentos de la mano de Zemal complacerá a todos los asistentes. Como pueden ver, les damos la noticia de que ahora veremos hermosas escenas en la serie de Kaderimino Juno. Mis amigos que aman el juego de mi destino suscribanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.